¿Tienen que tocar un pañal? ¿Un pañal? ¿Un pañal? ¡Bravo! 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 ¡Lleva el pañal! ¡Bien! 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 El man va y la vende al mismo... Pero se le ganó los 2 millones. Pero no, me alcanzó a comer nada. Exactamente, entonces con otro millón y para el otro... Y con otro millón. Un jarro de morrito. ¡Bien! ¿No hay cosas malas para el cierto? No. No. Ay, nos diga que no hay nada. 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 Claro que sí. No hay nada. ¿Le cayeron todos ahorita? ¿No hay nada? El elefante. Así no se puede, compadre. Mírenos a ver. ¿No hay nada? ¿Eso también puede jugar tío? ¿Eso no lo van a enviar? ¿Ya? Sí, lo van a enviar. No. Claro, no hay nada malo. ¿Eso es un sachet de desodorante? Bueno, no sé. No sé. ¿Yo qué voy a saber? ¿De qué se hace? No, es para eso. Pues diga. Ese es el juego. Es de desodorante porque está espeso. ¡Bien! Bien, maestro. Excelente, bien, bien. Lleciona. Lleciona o te abandona. No me cae la mano. ¡No me cae la mano! ¿Cómo para eso? Esperen, cojo algo. ¡Ay, ya sé que pegó las tres cosas! No, una nada más. No, una nada más. La nada, la cortica o la redonda. La redonda. Voy a echar la pila. Voy a echar la pila. ¡Bien, bravo, bravo! Eso es cilíndrico, no redondo. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Lamé! ¡Lamé! Yo digo que... No, 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 porque mamá la mete. ¡Mamá, mete la mano! No, eso es un jueguito. ¿Qué es? ¡Oh, claro! ¡Bien! ¡Excelente!